Hola, un saludo a todos los estudiantes de este curso CEDO de Química de la Universidad Rijuan Carlos. En esta píldora vamos a repasar los conceptos básicos asociados al enlace iónico y al enlace metálico. Así pues, esta videoclase tendrá como objetivos repasar el concepto de enlace iónico como fuerza destrostática que une varios iones, así como entender el concepto de formación de iones como consecuencia de la configuración electrónica y el carácter electropositivo o electronegativo de los elementos. Por último, se definirá el concepto de energía de red y se explicará cómo calcular la energía de red a través del ciclo de Bornhaben, así como las propiedades más interesantes de los compuestos iónicos. En píldoras anteriores relacionadas con el enlace covalente se ha visto como la teoría de Lewis postula la formación de enlaces covalentes en elementos con electronegatividades similares. Sin embargo, cuando las diferencias de electronegatividades de dos elementos son muy grandes, se puede dar una transferencia de electrones de unos a otros de tal manera que los iones cargados negativamente o aniones pueden interaccionar electrostáticamente con iones cargados positivamente o cationes. Cuando existe la posibilidad de formación de cationes y aniones, se facilita la formación de enlaces iónicos. Así pues, por definición, el enlace iónico es la fuerza electrostática que une a los iones de diferente carga en un compuesto iónico, como pasa en sustancias como el cloro de sodio, por ejemplo. Si se analiza este compuesto iónico y su formación y se observa el comportamiento de los elementos que lo forman por separado, se sabe que el sodio es un metal que reacciona violentamente con el agua, mientras que el cloro es un gas tóxico que también reacciona violentamente con el agua. Sin embargo, el cloro de sodio es un compuesto muy estable y muy soluble en agua y que no reacciona con esta. ¿Por qué existe esta diferencia de comportamiento entre sodio y cloro por separado a cuando se encuentran formando cloro de sodio? Esto se puede explicar si se analizan las configuraciones electrónicas de los elementos por separado o cuando están formando parte del cloro de sodio. Como se muestra en la diapositiva, la tendencia del sodio es acceder un electrón para dar el cation sodio, mientras que el cloro tiene tendencia a recibir ese electrón para dar el anión cloruro. En ambos casos, se llegaría a lo que se conoce como una configuración llena, ya que las capas de valencia de ambos iones están completas. De esta manera, ambos iones de carga opuesta se pueden enlazar para formar una unidad electrónicamente neutra de cloro de sodio. Para entender bien el proceso de formación de sólidos iónicos es necesario describir el concepto de energía de red. En este sentido, es importante destacar que, en estado sólido, los compuestos iónicos se suelen presentar como redes ordenadas de iones. Así pues, la energía de red o energía reticular es la energía necesaria para separar completamente un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. Las energías de red de los sólidos iónicos suelen presentar valores muy negativos, lo que implica que son procesos exotérmicos, ya que la red iónica es más estable que los iones por separado en estado gaseoso. Por ejemplo, en el caso de la formación de una red sólida de cloro de sodio a partir del cation sodio en estado gaseoso y del anión cloro en estado gaseoso se desprenden 787 kJ por mol de cloro de sodio. En el caso contrario, cuando se quiere romper una red de un sólido iónico en sus iones en estado gaseoso, hay que vencer la energía de red del compuesto iónico y, para ello, hay que aportar energía externa. Es por ello que la energía de red da una idea de la estabilidad del compuesto iónico. En este sentido, es muy interesante conocer el valor de la energía de red de cualquier compuesto iónico porque con este parámetro se puede tener idea de muchas de sus propiedades como estabilidad, solubilidad y otros factores de interés. Sin embargo, la energía de red es bastante complicada de calcular de una manera experimental. La energía de red podría calcularse aplicando la ley de Coulomb, teniendo en cuenta que la energía potencial entre dos iones es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa, de acuerdo con la ecuación que se muestra en la diapositiva. Debido a los problemas para determinar energías de red de determinados compuestos iónicos, Born y Habern desarrollaron un método sencillo para determinar energías de red a través de otras energías de procesos conocidos, que es lo que se denomina ciclo de Born-Haben. El método es sencillo y se basa en cinco etapas principales que, para la formación de una red iónica de cloro de sodio, por ejemplo, serían el primer paso, la sublimación de un mol de sodio sólido o lo que es lo mismo, el paso de un mol de átomos de sodio en estado sólido a átomos de sodio en estado gaseoso. Este paso lleva asociado lo que se conoce como energía de sublimación del sodio, que tiene un valor de más 107 kJ por mol. El segundo paso es la disociación de un medio mol de una molécula de cloro gaseosa en un mol de átomos de cloro gaseosos. Este paso lleva asociado la mitad de la energía de disociación de un enlace cloro cloro, que es de más 122 kJ por mol. El tercer paso es la ionización de un mol de sodio en estado gaseoso para la formación de un catión sodio en estado gaseoso, que lleva asociado lo que se denomina como primera energía de ionización y que tiene un valor de más 738 kJ por mol. El cuarto paso es la conversión de un mol de átomos de cloro en estado gaseoso a un mol de aniones cloruro en estado gaseoso, que tiene una energía asociada que se denomina afinidad electrónica del cloro y que, en este caso, tiene un valor negativo de menos 349 kJ por mol. El último paso de este proceso es la formación de un mol de una red sólida de cloro de sodio a partir de sus iones en estado gaseoso y que, como ya se ha explicado antes, se denomina energía de red. Normalmente todos los valores son conocidos a excepción del valor de la energía de red, que se puede calcular teniendo en cuenta que el cambio neto de estas cinco etapas sería exactamente el mismo que el asociado a la reacción que se da cuando se forma un mol de una red sólida de cloro de sodio a partir de sus elementos en estados fundamentales o estándar. O lo que es lo mismo, lo que se conoce como energía de formación de un mol de compuesto iónico que, en el caso del cloro de sodio, es de menos 411 kJ por mol. Así pues, como se ha explicado anteriormente, el ciclo de Bornhaber relaciona todos estos procesos energéticos y se puede utilizar para determinar cualquiera de los valores de energías implicadas conociendo las restantes. Si se aplica el ciclo de Bornhaber para calcular la energía de red del cloro de sodio, en primer lugar, se partiría de los elementos en estado fundamental que serían el sodio en estado sólido y el cloro como molécula diatómica en estado gaseoso. El primer paso es la sublimación del sodio, el segundo paso la disociación de medio enlace cloro-cloro de la molécula de cloro para dar un átomo de cloro gaseoso, el tercer paso es la ionización del átomo de sodio gaseoso al ión sodio gaseoso, el cuarto paso es la captación de un electrón por parte del átomo de cloro gaseoso para formar el anión cloruro en estado gaseoso y, por último, la formación de la red iónica de cloro de sodio mediante la reacción de sus iones en estado gaseoso. En todo este ciclo energético, se ha de tener en cuenta que la energía de formación de un mol de una red iónica de cloro de sodio tiene, como ya se ha comentado anteriormente, un valor de menos 411 kJ·mol. De acuerdo a este ciclo y aplicando la ley de Hesse, se podría calcular la energía de red de acuerdo a la siguiente ecuación. La energía de formación es igual a la energía de sublimación más un medio de la energía de disociación más la energía de ionización más la afinidad electrónica más la energía de red. Si se despeja, por tanto, la energía de red teniendo en cuenta todos los valores presentados anteriormente, ésta tiene un valor de menos 787 kJ·mol. Así pues, ya que se conocen los principales aspectos energéticos y de enlace asociados a los sólidos iónicos, se pueden enumerar sus propiedades más interesantes, que son que en un sólido iónico cada ión de un signo dado ocupa una posición reticular equivalente y no hay grupos discretos de átomos o moléculas en el cristal, ya que cada ión de un signo dado está ligado por una fuerza colúmbica a todos los iones de signo opuesto que hay en el cristal. Además, es importante reseñar que los sólidos iónicos presentan puntos de fusión muy elevados dada la estabilidad de la red iónica y que suelen ser duros y quebradizos, ya que por desplazamiento se pueden descompensar las cargas netas atractivas que los mantienen unidos como red. Además, los sólidos iónicos son no conductores eléctricos a bajas temperaturas, ya que no es posible el desplazamiento de iones cargados. Para terminar, es importante destacar los aspectos más importantes de esta videoclase que se han centrado en la definición del enlace iónico, la definición y significado de la energía de red y la explicación de cómo calcularla utilizando el ciclo de Bunhaven. También se han enumerado las principales propiedades de los sólidos iónicos que presentan puntos de fusión muy elevados, son duros, quebradizos y no conductores de la electricidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención a esta explicación y no olvidéis complementar esta píldora viendo la videoclase del enlace metálico.